Bueno, ahí estamos Bueno, vamos a darle cumbia, perro Vamos, macho Ay, esto es la T y la M Para la selección Dios en el cielo, vivo en la tierra Como en Malvinas preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera Cuarenta millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha Y en donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte jugar Dale, Argentina, que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Despacito, yeah Hoy no podemos perder Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y en donde sea la pelota no se mancha Y en donde sea la pelota no se mancha Te voy a querer, te voy a querer Dale, Argentina, no podes perder Te voy a querer, te voy a querer Y en donde sea la pelota no se mancha Te voy a querer, te voy a querer Dale, Argentina, no podes perder ¡Argentina! 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 Y no te saben las palabras, pero yo Sé que lo di todo por tu amor No, no No sé por qué nunca decías nada No sabías, estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada ¡Ay, yeah! ¡Ay, nena! Si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te miento y te fallo saliste del amor todos mis besos y te amo guárdate los pies de los regalos de esto ya me cansé me sentí solo mujer y por eso fue que me alejé te amaba tanto y ya no te respeté en otra busqué lo que yo quería de vos siempre me decías que no y ya fue me tenté más que su número y a ella la llame ese viejo amor que terminó me va a ser bien me perdiste mujer ya no te confundas sedientos de éxitos y nada más para el cuaderno ya no hay más 14 de febrero vacaciones en enero te devuelvo tus caricias olvídate que te quiero no voy a volver no te quiero ver no hay nada que hacer en otros brazos encontré los cielos tuyos yo buscaba sé que me extrañeras cuando estés acompañada los mismos en el pelo los besos en la espalda ahora son pa otra dormiste en la jugada y ya fue me alejé te amaba tanto y ya no te repete en otra busqué lo que yo quería de vos me perdiste mi amor y ya fue me tenté marqué su número y a ella la llamé ese viejo amor que terminó pero hace bien me perdiste mujer alguien así yo me acercaba me tratabas mal y te alejabas porque en tu última relación te miento y te fallo saliste del amor todos mis besos y te amo y guárdate los pies de los regalos de esto ya me cansé me sentí solo mujer y por eso fue que me alejé te amaba tanto y ya no te respeté en otra busqué lo que yo quería de vos siempre me decías que no y ya fue me tenté marqué su número y a ella la llamé ese viejo amor que terminó pero hace bien me perdiste mujer tan fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás aunque me duela ver tu foto entrenó mi corazón roto por si mañana te vuelvo a encontrar ya no sé disimular ya no sé disimular ya no sé disimular llamo y no te puedo hablar tu recuerdo no se va 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 quite Fisher Quédate otra vez quédate toda la noche quédate otra vez quédate sólo se queda quédate a las doce quédate otra vez que mi corazón no linda amor así no se olvida y no se va no se va no se va no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Perder mis ojos cuando bailes, sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no se disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en mi quiere volver Y algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi bala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, una y otra vez Quédate otra vez Tu no eres una santa, ni yo soy un santo Nos conocimos pecando, ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy, te viene y me voy Te lo dije que tú eras pa' jugar Que no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas, tú eres igual No te hagas la santa, perreo, te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy, tú sabes lo que doy No te hagas, tú eres igual No te hagas la santa, perreo, te encanta Me enamora la forma en que te pegás Y te mueves, sigue bailándome Pégate poco a poco y bésame wellbeing Pégate poco a poco y bésameame Amé, por si mañana no te veo Otra vez me enamora La forma en que te pegás Y te mueves Le mandamos cumbia, perra Ay Despacito, despacito, despacito Y se le ve, y se le ve Que no tiene panty y se le ve Se le ve, y se le ve Que no tiene panty y se le ve Bienvenidas al party Mucho maleante o mucha mari Tanto fronte a ti te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Bienvenidas al party Mucho maleante o mucha mari Tanto fronte a ti te quitaste Te quitaste, en verdad te salvaste Ay, la tela M, ¿de qué personajes? Una más para el cuaderno, y dice así Mami tú solo escribe, y ponte linda pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami tú solo escribe, en Medallos tú vives Ponte linda pa' mí, que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar, y nos fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la mechapa, darte duro pero mami sin amor Ay, y si te paso a buscar, y nos fumamos algo ahí en el mirador Yo te recojo en la mechapa, darte rico pero mami sin amor Ay, cumbia Siento un perifá, hipnotizarme, volví a embriagarme Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me quitó del par y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella, no tocaría otra botella Me limpió del par y me quitó de todo por ella Y ahora sí nos despedimos, ¿ok? Recuerden, si tienen frío, darriman a esto que está prendido, hermano Mano arriba Y es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si yo hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo mi cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le quitaría Le mandamos cumbia, perra Eso no es música, es droga La T y la M Le mandamos cumbia, perra Yo soy el mero mero Me habló tu amiga que no puedes olvidarme Que de tu móvil no has podido borrarme Aunque por el insta me bloqueas Me relojeas por cuenta fake No sé por qué te es difícil superarme Yo siendo honesto ya no puedo ni mirarte Hace rato dejé de pensarte No quiero nada, aléjate No quiero que lo tomes como despedida No tengo tiempo pa' cumplir de fantasías Ahora estoy disfrutando de mi soltería Seguí en la tuya, yo en la mía Ya nadie compra con tu cuento de dolida Me va mejor desde que no estás en mi vida Ya no me manipula tu psicología El tiempo fue sanando pero de nuevo no vuelvo a caer Ahora te toca perder Ya no quiero más de tu piel Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Si, mami termino la etapa Hoy quiero desaparecer del mapa Mi vida es perseguir el oro como los piratas Su boca siempre miente, tu mirada te delata Yo soy cuando la gente me miente y eso me mata Par de gatas que me tiran te hacen sombra Te asombra que la gente de tu clase a mi me nombra Mi vice en vista el mero ya salió con otra bomba Y vos mirás para otro lado siéndote la tonta Y con mis compas me reencuentro de tu nueva compañía Y ahora te ves feliz y con carita de alegría Pero yo sé que extraña mis besos del mediodía Mis caricias y las delicias de mis flores que jamás olvidaría Nosotros planeamos, Dios en los ríos Seguí en lo tuyo y yo en lo mío Se ve que de lista me desbloqueó Porque mi historia la vio De nuevo no vuelva a caer Ahora a ti toca perder Ya no quiero más de tu piel Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Ay, ay, la T y la M Y yo soy el mero mero Y esto no es música, no Hoy te llamé para saber Si aún me estás esperando Que sigo aquí, buscándote Y como locos amando Pero me suena el contestador Me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer Que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque yo lo estoy tan bien Porque yo lo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido Quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de dos Después del segundo Fue en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no que vos sos innombrable Pero borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Por ti estoy borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Es que quiero volverte a ver Quiero creer Que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer Que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Le mandamos cumbia, perro Lugra Ranken los controles La tela M Ruger DJ Tavo Le mandamos cumbia, perro Ja Ay La tela M Tu reo sesión Ja Ay Pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Salimos caravana Volvemos a la mañana Trae a tu amiga, a tu prima y a tu hermana Aunque no me soportes Yo no pierdo la maña Y esta sonrisa que siempre me acompaña Ay Pásenme a buscar Me la quiero dar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Mi neri bailan cumbia si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Para que me la quiero dar Mi neri bailan cumbia si suena el acordeón Para toda la gente hicimos esta sesión Para Para perro Hace lo que vos sabés Me llamo dj, tavo, pa que le hago un aturreo Le hago un aturreo Le hago un aturreo Y vos sois de la cumbia Igual le doy perreo Igual le doy perreo Igual le doy perreo Perro, subir el volumen que Cumbia RKT, DJ Tau y Laté Toda la cocina sale como el ABC Para que te acordé, tírate un TVT Y de mi vida te bote Te bote, te bote, porque ahora tengo tres Porque ahora tengo seis, porque ahora tengo diez Tengo una parela que me quita el estrés Y si viene con amigas por la duda somos tres Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Ay, pásenme a buscar Me la quiero dar Vérenme que ya estoy llegando Disculpen la molestia Te venimos a traer este producto Para el bolsillo del caballero, para la cartera de la dama DJ Tau, Laté y la M Esta humilde currea sello Sin fecha de vencimiento Ja 18 al 12, 20, 22 Faltan 100 minutos y ya no tengo voz El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón Le hablamos al cielo y nos la trajo Dios Tivo Martínez con la 23, la 23 Acuña por la banda y no lo ven No lo ven Justi Romero con la 1-3 Recupera la bocha para el 10 Como taggrafico tengo 3 Tengo 3 22, 78, 86, 86 El pase de Lionel, Paranáuel, Parinauel El toro en el Benel rompió la red Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota Ah, y aunque le molesta ahora la escaloneta levanta otra copa Ah, y ahora se nota, la gente en la calle está loca Ah, ya estaba escrito, era pa' Sudamérica y no para Europa Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Alientan fuerte como este abalmada Voy pa' la zona nueva camada Si esta Lisandro Martínez la contra se para Va to' al medio como Dybala Siempre cerrando bocas Rodrigo de Paul Cuidado con el 7 Rodrigo de Paul Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Di María hizo otro gol Como en el Maracaná Como en Wembley y en Qatar Di María hizo otro gol Tenemos un héroe se llama Julián Julián El hombre araña se llevó al mundial Julián Los sueños de chicos las hicieron grandes Pura sangre nueva como el son Fernández Alma de postrero le da pa' adelante El botín queda chico en el pie de un gigante Si el segundo tiempo me pide Unos cambios tenemos a Rodrigo y Pesela Cuando faltaban ganas puse el corazón En juego como Ángel Correa El tibú tiene la energía de Rulli y Armani Bancando de afuera Que mejor que Montiel para meter el penal Y ganar la tercera El campeón del talar Otametti 19 Lo intentaron pasar Y dicen que nadie puede Tres son justos pa'l mundo Alejandro Paredes Argentina campeón Está escrito en la pared de Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Le mandamos cumbia perro Como dijo Scaloni No lo hacen por fama Tampoco por money Mano arriba los cumbieros De zona sur como el cunagüero No importa de donde tiren Si está en el arco el Dibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes Tengo a Leonel Y la gente festejando Mientras el papu baila Y luego con la tercera Me alegra el alma Me alegra el alma Me alegra el alma Dios en el cielo, vivo en la tierra, como en Malvina preparado pa' la guerra En la ilusión, por la tercera, 40 millones te siguen donde sea Le mandamos cumbia, perro, ja Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura Se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer De chiquito descalzo en el potrero Y hoy representando en el mundo entero La fe intacta de ser primero Soy argentino, me sobran los huevos Esta locura, no la traten de entender, no tiene cura Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer En cualquier lado, en cualquier cancha En donde sea la pelota no se mancha Es el deseo de verte jugar Dale Argentina que tenemos que ganar Y hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Hoy no podemos perder Esta locura, no la traten de entender No tiene cura, no tiene cura No tiene cura, se lleva en la piel Una cumbia, asado y pernet Hasta la tumba, te voy a querer Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea te alentaré Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder Te voy a querer, te voy a querer Y donde sea la pelota no se mancha Te voy a querer, te voy a querer Dale Argentina, no podés perder ¡Argentina! 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 Y no te salen las palabras pero yo sé que lo di todo por tu amor No sé por qué nunca decías nada No sabía si estabas triste o enojada Y sentía que conmigo no querías nada ¡Ay! ¡Argentina! Si yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación te miento y te fallo Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé, me sentí solo mujer Y por eso fue que me alejé Te amaba tanto y ya no te respeté En otra busqué lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue, me tenté Más que su número y a ella la llamé Ese viejo amor que terminó pero hace bien Me perdiste mujer ¡Ya! No te confundas Sedientos de éxitos Y la vas para el cuarto ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me ha vuelto conmucho! Depacito 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 Te mandamos cumbia perro ¡Ah! No hay más 14 de febrero Vacaciones en enero Te devuelvo tus caricias Olvídate que te quiero No voy a volver No te quiero ver No hay nada que hacer En otros brazos encontré los que los tuyos yo buscaba Sé que me extrañerás cuando estés acompañada Los mimos en el pelo Los besos en la espalda Ahora son pa' otra Dormiste en la jugada Y ya fue Me alejé Te amaba tanto Y ya no te repetí En otra busqué Lo que yo quería de vos Me perdiste mi amor Y ya fue Detente Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Alguien así yo me acercaba Me tratabas mal y te alejabas Porque en tu última relación Te mintió y te falló Saliste del amor Todos mis besos y te amo Guárdate los pies de los regalos De esto ya me cansé Me sentí solo mujer Y por eso fue Que me alejé Me amaba tanto Y ya no te respeté En otra busqué Lo que yo quería de vos Siempre me decías que no Y ya fue Me tenté Marqué su número Y a ella la llamé Ese viejo amor Que terminó pero hace bien Me perdiste mujer Ay Tan fácil que es enamorarme Y tan difícil olvidarme Porque en la vida me juraste Y hoy te busco Y tú no estás Aunque me duela ver tu foto Entrano mi corazón roto Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular Llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en ti quiere volver Y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida No se va No se va No se va Sentir mil besos en el aire Fue suficiente para convencerme De que si te vas Te buscaré aunque suene loco De Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvidar Ya no sé disimular Te amo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en mi quiere volver Y algo en ti me va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va 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 Quédate otra vez Quédate toda la vida Quédate otra vez Tú eres mi bala perdida Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Que mi corazón no olvida Amor así no se olvida Y no se va No se va No se va No se va Quédate otra vez Una y otra vez Quédate otra vez Quédate otra vez Y yo soy un santo Nos conocimos pecando Ahora me estás buscando Porque quieres más de mí Y yo te lo doy Te viene y me voy Te lo dije que tú eras pa' jugar Que no te podía enamorar Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas Tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta Y ahora me quieres cambiar Sabiendo cómo soy Tú sabes lo que doy No te hagas Tú eres igual No te hagas la santa El perreo te encanta ¡Ey! Como siempre Nos volvemos a juntar La TNM ¿Qué personajes? ¡Chao! Me enamora la forma En que te pegás Y te mueves Sigue bailándome Pégate poco a poco Y bésame A mí Por si mañana No te veo Otra vez Me enamora La forma En que te pegás Y te mueves Y te mueves Sigue bailándome Sigue bailándome Despacito 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 Y se le ve Y se le ve Que no tiene panty Y se le ve Ey Se le ve Y se le ve Que no tiene panty Y se le ve Bienvenida a salvadí Mucho mali a Dios Mucha mali Con tu fronte a ti Te quitaste Te quitaste En verdad Te salvaste Bienvenida a salvari Mucho mali a Dios Mucha mari Con tu fronte a ti Te quitaste Te quitaste En verdad Te salvaste La tela M ¿De qué personajes? Una más para el cuaderno Y dice así Mami tú solo escribe Y ponte linda pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Mami tú solo escribe En Medallos tú vives Ponte linda pa' mí Que yo paso a recogerte En el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos Ay, vaya en el mirador Ey Yo te recojo en la mechapa Darte duro pero mami sin amor Ay Y si te paso a buscar Y nos fumamos Ay, vaya en el mirador Ey Yo te recojo en la mechapa Darte rico pero mami sin amor Ay Cumbia Siento un perifá Y no tisarme Volví a embriagarme Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me quitó del par Y me limpió de todo por ella Pero si estuviera ella No tocaría otra botella Me limpió del par Y me quitó de todo por ella Y ahora sí nos despedimos, ¿ok? Recuerden, si tienen frío Dariman a esto que está prendido, hermano Mano arriba Y es fanática de lo sensual Y es fanática de lo sensual Ella tiene una foto mía Y ya me la puedo imaginar Lo que hace cuando está solita Pero no le voy a preguntar Pero no le voy a preguntar Escucha su voz cuando se agita Por su manera de respirar Puedo imaginarme lo que está haciendo Si yo hablo malo se pone intranquila Pasar su mano por todo mi cuerpo Cuando le digo todo lo que le haría Puedo imaginarme lo que está haciendo Y eso que solo es una foto mía ¿Qué pasará cuando nos encontremos? De seguro que se le quitaría Le mandamos cumbia, perra Eso no es música, eso es La T y la M Le mandamos cumbia, perra Yo soy el mero mero Me habló tu amiga que no puedes olvidarme Que de tu móvil no has podido borrarme Aunque por el insta me bloqueas Me relojeas por cuenta fake No sé por qué te es difícil superarme Yo siendo honesto ya no puedo ni mirarte Hace rato dejé de pensarte No quiero nada, aléjate No quiero que lo tomes como despedida No tengo tiempo pa' cumplir de fantasías Ahora estoy disfrutando de mi soltería Seguí en la tuya, yo en la mía Ya nadie compra con tu cuento de dolida Me va mejor desde que no estás en mi vida Ya no me manipula tu psicología El tiempo fue sanando pero de nuevo no vuelvo a caer Ahora a ti toca perder Ya no quiero más de tu piel Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Mami terminó la etapa Hoy quiero desaparecer del mapa Mi vida es perseguir el oro como los piratas Su boca siempre miente, tu mirada te delata Yo soy cuando la gente me miente y eso me mata Par de gatas que me tiran, te hacen sombra Te asombra que la gente de tu clase a mí me nombra Y dicen, viste el mero, ya salió con otra bomba Y vos mirás para otro lado, siéndote la tonta Y con mis compas me traen cuentos de tu nueva compañía Y ahora te ves feliz y con carita de alegría Pero yo sé que extraña mis besos del mediodía Mis caricias y las delicias de mis flores que jamás olvidarían Nosotros planeamos, Dios en los ríos Seguir lo tuyo y yo en lo mío Se ve que de lista me desloqueó Porque mi historia la vio De nuevo no vuelvo a caer Ahora a ti toca perder Ya no quiero más de tu piel Te estás muriendo porque en tus brazos no vuelvo a caer Ay, ay, la T y la M Y yo soy el mero mero Y esto no es música, no Dieciocho al doce, veinte, veintidós Faltan cien minutos y ya no tengo voz El cuerpo que no aguanta quiere ser campeón Le hablamos al cielo y nos la trajo Dios Dibu Martínez con la veintitré, la veintitré Acuña por la banda y no lo ven No lo ven Justi Romero con la uno tres Recupera la bocha para el diez Como taggáfico tengo tres Veintidós, setenta y ocho, ochenta y seis El pase de Lionel para Nahuel para Nahuel El toro en el Benel rompió la red Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota Ah, y aunque le moleste ahora es la escaloneta levanta otra copa Ah, y ahora se nota, la gente en la calle está loca Ah, ya estaba escrito, era pa' Sudamérica y no para Europa Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos De todas las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Saliendo el fuerte como este abalmada Voy pa' la zona nueva camada Siete, Alessandro, Martínez, la contra se para Va to' al medio como Dybala Siempre cerrando bocas, Rodrigo de Paul Cuidado con el siete, Rodrigo de Paul Alexis pa'l fideo y el estadio grita gol Alexis pa'l fideo y el estadio un itagol Di María hizo otro gol Como en el Maracaná, como en Webley y en Qatar Di María hizo otro gol Tenemos un héroe, se llama Julián Julián El hombre araña se llevó el mundial Julián Los sueños de chicos las hicieron grandes Pura sangre nueva como Enzo Fernández Alma de postrero le da pa' adelante El botín queda chico en el pie de un gigante Si el segundo tiempo me pide unos cambios Tenemos a Rodríguez y Pesela Cuando faltaban ganas puse el corazón en juego Como Ángel Correa El tibu tiene la energía de Rulli y Armani Bancando de afuera Que mejor que Montiel para meter el penal Y ganar la tercera El campeón del talar Otameti, diecinueve lo intentaron pasar Y dicen que nadie puede De San Justo pa'l mundo Alejandro Paredes Argentina campeón Está escrito en la pared de Música Música Cuando la toca a Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca a Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Cuando la toca a Messi habla el fútbol El equipo y el pueblo estamos juntos Tengo las tres estrellas en el conjunto La gente grita campeones del mundo Le mandamos cumbia perro Como dijo Scaloni No lo hacen por fama, tampoco por money Mano arriba lo cumbiero De zona sur como el cunagüero No importa de donde tiren Si está en el arco el dibu Martínez Por eso elijo creer Tengo a los pibes, tengo a Leonel Y la gente fetejando mientras el papu baila Y luego con la tercera me alegra el alma 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 Gracias por ver el video.